La pregunta es, ¿Mario, Alejandro o Tobías? Alejandro, ¿por qué me tocás yo? Bueno, Alejandro nació en Tucumán, al igual que Mario, pero Tobías... Tobías aquí en la Sardá, estuvimos allí. En general, el Año Nuevo se festeja con alegría y esperanza. En este caso, para Mariela Cáceres y su familia, este primero de enero de 2015 será un día imborrable. Yo estaba cenando, de repente sentí contracciones y dije, me parece que voy a parir ya. Le dije a mi marido así, así que después vinimos. Fue algo rapidísimo. Ni siquiera me supieron en... Y ahí en la guardia nació. Así que Tobías quería ya celebrar el Año Nuevo con nosotros. Está muy bien, por suerte, gracias a Dios. 3,730 kilos. Así que mide 52 centímetros. Es un ave grande, yo tan chiquita. Un joven médico logró que Tobías naciera sano y salvo. Estábamos todos los médicos brindando, estábamos justo haciendo el brindis, nos llaman de la guardia y estaba la paciente que estaba ya a punto de detener. Bajamos y nacimos. Contento a nosotros, contenta a la familia. Así que, todos contentos. Todo el Hospital Maternidad Sardá comparte la alegría de este nacimiento. Y algo especial por ser el primero. En realidad es algo que revivimos permanentemente con cada nacimiento, cada día del año, todos los días es lo mismo. Y con mucha alegría cuando está todo bien y es todo rápido. Y la mamá, como ustedes la vieron recién, sana, el bebé sano, agradecidos. Bueno, trabajando acá en equipo con los médicos residentes, somos un equipo. Y bueno, tratamos de que salga todo bien.